hola hola familia del arte les gustaría aprender a hacer el sellador para madera casero bueno entonces no te pierdas esta clase aunque también lo podemos utilizar para cerámica para cualquier proyecto que queramos entonces aquí tengo pegamento blanco colvón cola de carpintero resistol bueno como le llamen en sus países voy a utilizar dos cucharadas de las cucharas soperas así y también voy a voy a necesitar dos cucharadas de gel antibacterial si no tienen este gel entonces pueden utilizar alcohol esto es para que no les dé como una cremosidad a la mezcla y para que seque rápido cuando lo apliquemos ahora voy a utilizar aquí café o tinto como decimos acá esto es instantáneo café instantáneo dos cucharadas mezclo muy bien debe ser instantáneo para que no nos vaya a quedar grumos y nos quede bien el envejecido mire aquí estoy aplicando sobre madera esto es una tabla de una cama entonces aquí le estoy aplicando lo podemos dejar así directo o limpiarlo con un trapito queda un color muy natural mire esto también es madera es un pino aquí también estoy aplicándole y se ve la beta muy bonita aquí estoy aplicando también sobre mdf mire desliza muy bien el mdf está en crudo no lo he sellado para nada y aplicó esta mezcla y no se no se pega miren como queda de bien entonces voy a aplicar en toda la tabla bastante para hacer una textura acá entonces simplemente arrugó una bolsa plástica la colocó encima empiezo a acariciar entre más arrugadita mejor para que nos dé una textura hermosa levanto y miren como queda de linda ya simplemente dejo secar y queda súper espectacular para lo que queramos pintar aquí voy a trabajar esta base cita de madera es un círculo ya le aplique acrílico blanco dos pasaditas y deje secar y voy a aplicar mi mezcla acá miren mi envejecedor bien que quede así bastante estoy aplicando con un pincel de cerda suave ahora voy a inflar un globo de esta manera el tamaño que ustedes quieran más o menos que quede el tamaño como de una naranja y empiezo a colocarlo así y hacerle presión miren cómo queda esa textura de hermosa me da tiempo de hacerlo porque la mezcla queda como cremosa entonces da tiempo de hacer porque debe ser húmedo sobre húmedo miren así le puedo dar otro paso encima para que me quede más nítida de esa forma a mí me da la impresión no me parece que son como quedan como si fueran naranjas así por la mitad se ve muy muy bonita esta textura igual para una pared queda espectacular para una ventana bueno me encanta esta la hago como porta caliente esta base después la voy a resinar y queda muy lindo espero que les haya gustado este tipo chao chao